Como sé que mucha gente nada más a empezar me va a decir Tezcat eres del Barça, eres del Barça Pues mira, empiezo con la cita del Madrid y dirás ¿Eres del Madrid? Pues no, tampoco Porque mira lo que tengo aquí, eh, eh Habla de qué equipo soy, encima Con el 7 de Hazard, la madre que lo parió Ahora mismo estaréis confusos porque mucha gente me pregunta ¿De qué equipo eres Tezcat? La respuesta es muy sencilla Del Raymond Football Club Así que para que no me digáis que soy de un equipo o de otro Le voy a poner esta Mark, ¿vale? Le voy a poner aquí la camiseta, o no sé si le va a entrar Voy a intentarlo, me da a mí que Me da a mí que no se va a poder, pero bueno Hoy se va a quedar así Quitame esta poronga, boludo, quiero la camiseta del Betty ¿Qué le pasa, tío? Nada, se la voy a poner aquí que queda mucho mejor Ahora sí, vale, perfecto Muy buenas sinacamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Y bienvenidos a una sección que hacía mucho que no traía Pero bueno, estáis apoyando muchísimo el último vídeo de ganazos Así que si queréis verlo os lo dejo por aquí, por supuesto Y creo que era el momento de traer de nuevo otra serie legendaria Que también os encantaba muchísimo Que son los así debió ser Bueno, en este caso es una así sería, ¿vale? Vamos a hacer el así sería del FC Barcelona en 2021 En Inazuma Eleven Antes de nada, darles gracias a Pablo Que es quien me ha hecho los diseños de este vídeo Es el mismo chico que me ha hecho los diseños de camisetas oficiales en otros vídeos Y en esta ocasión creo que también se la ha sacado muchísimo Así que lógicamente os dejo su Twitter en la descripción Dicho esto, si queréis más vídeos de Así debió ser De ganazos, de todas estas series súper míticas Y por supuesto nuevas series que vaya trayendo en el futuro Podéis dejar vuestro like Y por supuesto podéis suscribiros al canal para seguir apoyándolo Está llegando muchísima gente nueva Así que todos los que salís nuevos, pues bienvenidos Y los que seguís ahí apoyando como siempre Muchísimas gracias, de verdad Dicho esto, comenzamos Y ya estamos aquí chicos en la formación La verdad es que joder, que raro seré Literalmente estoy creando un agujero negro con esta camiseta en este fondo, sinceramente Pero bueno, vamos a empezar con la formación Y esta vez no he puesto las siluetas Porque muchos me decían que antes de empezar el vídeo Ya se sabía cuáles iban a ser los jugadores Y la verdad es que tenía razón Así que hoy sí que sí, vamos a full sorpresas Y empezamos con el dorsal número 1 En la portería del FC Barcelona No sé para qué hago tantos shows Si ya habéis visto la miniatura Tenemos a Héctor Helio en representación de Marc-André Ter Stegen Lógicamente podría haber puesto a Marc La verdad es que creo que tanto Marc como Héctor encajan perfectamente con lo que viene a ser Ter Stegen Pero Marc me lo reservo para otro futbolista Y sinceramente no penséis que va a ser Courtois Porque ni de coña Pero bueno, como digo, me lo reservo para otro jugador por ahora Como iba diciendo, Ter Stegen es un auténtico porterazo Creo que es indiscutible que ahora mismo es top 3 mejores porteros del mundo Para muchos coolers seguramente sea el mejor portero del mundo Y sinceramente, no te digo yo que no, es que es muy bueno el cabrón Pero claro, es que luego tienes ahí a Oblak, a Courtois Son muy buenos porteros los tres Pero desde luego esos tres son los tres mejores ahora mismo Y como digo, creo que Héctor representa muy bien a Ter Stegen Un portero prácticamente imbatible que tiene una fuerza descomunal Me da esa vibe, ¿sabes? Tiene vibe de Héctor Helio y me gusta mucho Pasamos al lateral derecho donde tenemos a Marc Kruger En representación de Senginho Dest Y diréis, ¿en qué cojones se parecen Dest y Marc Kruger? Pues sinceramente aquí he hecho un poco la guarra Y básicamente es por la nacionalidad No encontraba ningún jugador que se me pareciese mucho a Dest La verdad, y he puesto pues a Kruger Porque me parece un futbolista con mucha clase, mucho nivel Pero bueno, es que ni siquiera es su posición Podría haber puesto a Malcolm, por ejemplo, que también es de Estados Unidos Pero sinceramente creo que Kruger tiene más nivel Así que bueno, quizás este es el que menos encaja con el jugador que es Pero ahora los demás creo que encajan mucho más Primer central tenemos a Bobby Seeder Evidentemente en representación de Gerard Piqué Este creo que es de los que más encajan No solo por el aspecto físico, sino también por la forma de ser Aparte de que ambos son muy altos, muy delgados Yo creo que incluso la forma del pelo y la cara se parecen Piqué hay que decir que aunque es buena persona A veces es un poco capullete Al igual que Bobby, que al principio era un traidor Pero luego también resultó ser buena persona Como digo, creo que es uno de los que más se parece Y para mí Bobby es tal cual Piqué Además misma posición, o sea, yo creo que está perfecto En el otro central tenemos a Harley Kane En representación del Engled Sinceramente, Harley es un tío que pues por guión y tal Sabe jugar al fútbol Pero la realidad es que es un tío bastante inexperto Y el Engled sinceramente tengo entendido Que es un jugador que no cae muy bien a los culés Por el hecho de que comete muchas cagadas No sé cuántos goles en propias ha metido en esta temporada Ni cuántas manos ha provocado Y bueno, creo que en eso se parece un poco a Harley No, ha sido un tío despreocupado Que bueno, pues juega un poco como puede También hay que decir que Harley es bastante mejor Pero bueno, lo dejamos ahí como el Engled En la banda izquierda tenemos a Todd Ironside En representación de... Bueno, hace falta decir a quien representa Yo creo que no, sinceramente Pasamos al medio del campo y empezamos con Hikaru Ichihoshi En representación de Frenkie De Jong Creo que tanto De Jong como Ichihoshi Son dos jugadores con un potencial increíble Y sinceramente creo que De Jong si sigue mejorando Va a ser uno de los mejores medio centros del FC Barcelona Evidentemente no al nivel de Xavi o Iniesta Que esos son dioses Pero yo creo que puede ser muy bueno Al igual que Ichihoshi Que quizás no llega al nivel de jugadores como Jut Pero sí que creo que también tiene mucho potencial En el medio del campo tenemos a Bale Aurel En representación de Busquets Por cierto, mucho ánimo para Busquets Que acabo de ver hoy el partido del Barça-Atleti Y la verdad es que se ha llevado una buena hostia Así que sinceramente espero que se recupere Pero bueno, como digo Bale Aurel en posición de Busquets Porque sinceramente creo que se parecen bastante La posición es la misma Ambos son medio centros Y además creo que tienen un papel muy similar Son dos jugadores que pasan bastante desapercibidos Pero que creo que son fundamentales para su equipo Es verdad que en el Barça Xavi y Iniesta Eran los que más destacaban Los mejores medio centros eran una locura Pero creo que sin Busquets Allá atrás controlando el campo Creo que no habrá sido lo mismo, sinceramente En la banda izquierda tenemos a Jordan Greenway Evidentemente representa a Pedri Que sinceramente me parece un jugadorazo Pero que quizás no está explotando al máximo su potencial Creo que todos sabemos que Jordan Fue un jugador muy desaprovechado en la serie Y básicamente lo que hicieron fue quitarlo de en medio No explotaron al máximo el personaje Esperemos que no pase lo mismo con Pedri La verdad, pero al día de hoy me recuerda mucho a él Por como digo, por la forma de jugar La posición y todo Esperemos que Pedri consiga sacar su máximo potencial Porque no solo para el Barça sino para la selección española Sería un jugador muy bueno Pasamos a la delantera Y en la izquierda tenemos a Nathan El capitán de Francia en Orión No hace falta decir quién es Pero bueno, evidentemente se trata de Anton Griezmann El Griezmann de la Real Sociedad O el de la Athletic Sinceramente es el puto Axel Blaise Pero el Griezmann del Barça Creo que ha sido una excepción O por lo menos esa es la impresión que me da Desde el punto de vista de amigos cooles que tengo No están muy contentos con él También hay que decir que no es una excepción Al nivel de Hazard, por ejemplo Pero sí que es verdad que se esperaba mucho más de él Por eso le he puesto con este jugador Que también fue una excepción en la serie Porque ya sabéis que pasó todo eso De que les envenenaron con las baguetes y todo Ahora no está mal Pero creo que ha bajado bastante el rendimiento Pero bueno, pasamos al delantero centro Donde tenemos a Joan Asensi El delantero del Barcelona URB en la serie Y en este caso está representando Evidentemente a Ansufati Sé que Ansufati ahora mismo está con una lesión bastante larga Lleva muchos meses sin jugar La verdad es que es una pena Porque es un jugador con un potencial acojonante Sinceramente Al igual que Joan Asensi Que sinceramente pues me parece que también está muy desaprovechado Con Ansufati me pasa un poco lo que con Pedri Tengo muchas ganas de que vuelva y explota al máximo Porque no solo para el base Sino para la selección española Que es lo que a mí realmente me importa Creo que puede ser una verdadera locura Y bueno, pasamos al último jugador Que evidentemente representa a Don Leo Messi Y evidentemente no puede ser otro que Clario Orban Creo que Clario Orban es sin duda Uno de los mejores jugadores de Orión Y de hecho Dinazuma Leven en general Me parece de los más top Messi para muchos es el mejor de la historia Y sinceramente yo creo que también para mí Es un jugadorazo Que es que ha estado en lo más alto Durante muchísimos años Ha hecho cosas al alcance de muy pocos Y sinceramente Clario creo que tiene esa esencia también Si no fuera porque España es un equipo secundario en la serie Sinceramente Clario hubiese sido una auténtica bestia Pero aún así creo que Clario encaja muchísimo Con lo que viene a ser Leo Messi Y bueno chicos Aquí tenemos la formación Creo que hay algunos jugadores Que podrían a lo mejor cambiarlos por otros Pero para mí estos son quizás Los que mejor encajan Con la formación que tiene actualmente El FC Barcelona Por ejemplo puede ser que Messi Se os parezca más a otro jugador Pero yo sinceramente creo que así está bastante bien Y nada y nada más Hasta aquí este vídeo Sinceramente espero que os haya encantado Y como he dicho antes si queréis que haga otros equipos Como el Real Madrid El Atleti O incluso equipos legendarios Como la selección española de 2010 El Barça de 2010 Creo que podría ser increíble Así que nada y nada más No olvidéis dejar vuestro like Y por supuesto tampoco olvidéis Suscribiros al canal Así que para parte del equipo Definitivo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!